Muy buena posición, muy buena línea superior, muy buena área, muy buena angulación posterior correcta en el interior, está muy bien angulada adelante, caminó bien en todo el mundo. El segundo perro es un perro de la misma calidad de la cabeza, muy buena posición, color de ojo, muy buena línea superior, con grupa también de buen largo, debería ser algo menos entrenado, muy buena angulación posterior correcta en el interior, está muy bien angulado adelante también, se movió bien en todo el parque. El tercer perro también es un perro muy buen tipo, muy buena cabeza, le estoy castigando el manto, un perro que es algo jaspeado y abajo tiene un color medio claro, no es de mi gusto en total, pero también el perro es muy buena. El cuarto perro también es un perro seco, firme, el hocico debería ser algo más corto, tiene buena cabeza, muy buena línea superior, está bien la grupa, muy buena angulación posterior, correcta la línea inferior, el húmero debería estar algo más inclinado, y por eso el paso anterior es un perro. El último perro es un perro de parado, yo lo voy a dibujar con el húmero, pero después en el movimiento no se mueve igual como en el húmero de mi laparada. Los ojos deberían ser algo más oscuros, tienen muy buena línea superior, la grupa debería ser algo más larga y menos inclinada, muy buena angulación posterior, correcta la línea inferior, está bien angulado adelante.